A mí lo que más me gusta es la animación 3D por los videojuegos. Yo soy el más loco de los tres. Soy incontrolable. A nosotros nos gustan mucho los videojuegos y las series anime y cosas por el estilo. Yo tengo dos compañeros con los cuales tenemos planeado hacer un proyecto de animación 2D. Un día estábamos en la clase de inglés, entonces empezamos a crear una historia de algo así como Vengadores, que cuidaban al mundo de los espíritus malos y cosas así. Y ahí aparece así traído el Vive Lab, porque nos llaman a la institución a decir que hay un curso. Era para muchachos más grandes, pero con esa pasión de estos muchachos, porque no son ganas, es pasión. Entonces le digo al rector, no hay que llevar, estos son chiquitos, pero por favor yo necesito meterlos. Y ven allá algo de diseño gráfico y eso es una explosión así gigante. Por ejemplo, la primera vez que yo fui a Vive Lab, yo no me lo podía creer. A mí me encantó mucho ir allá. A mí sí me tocó duro, porque yo no sabía cómo manejar ese programa de un principio. Como yo casi no tengo oportunidad de coger computadores, en Tese me dificultó al principio. Pero ya por ejemplo, como al segundo día, ya de una venía, ya ha craqueado todo. Ya nos ponían a hacer los trabajos y de una. Estamos muy emocionados por eso, porque nosotros ya habíamos aprendido varios conceptos de animación 3D. Entonces, que nos vuelvan a capacitar más sobre ese programa o sobre otros programas, es muy interesante seguir aprendiendo. Yo quiero que mi serie digan, oh, esta es la mejor serie que jamás he visto. Que seamos como reconocidos, porque hicimos un buen trabajo. Me parece bien lo que está haciendo el Vive Lab y el Ministerio, porque ya eso nos ayuda a dar más ejemplos de emprendimiento y a ser mejores personas. Quiero dar unas gracias infinitas. No solo a Dios, sino al Vive Lab, al Ministerio, a todas estas entidades que nos están abriendo las puertas para poder hacer cosas con ellos. Cuando uno encuentra las puertas abiertas, las manos amigas, entonces uno sabe que se pueden hacer cosas grandes y eso es hacer patria. Así es que se hace patria.